Que las fallas detectadas en el proceso de delegación del aeropuerto de Manta deben investigarse de oficio es uno de los pedidos que planteó el gobierno este viernes el Comité Interinstitucional Cívico de Manta. Esa delegación estaba cargada de ilegitimidad y de ilegalidades que hoy salen a la luz pública. La Fiscalía debe de actuar, debe de actuar inmediatamente a investigar porque existen concurrencias de delitos como falsificación de documentos. Que sobre el tema se dicen verdades a medias es uno de los cuestionamientos presentados por los representantes del sector productivo de esta ciudad. Se nos mintió, se nos dijo 253 millones de dólares de inversión, es falso. Son 69 y de esos 69 alrededor de unos 10 son discutibles. Ya nos dijeron que era 35% para el Estado, mentira, era 20 de un FII y 15% utilidad de trabajadores porque tal como estaba contemplado el proceso era solamente una administración de una terminal para vuelos nacionales. Esta concesión o esta delegación pues tenía vicios de nulidad, de ilegalidad, de inmoralidad. Piden que se conformen comisiones técnicas de trabajo con profesionales manavitas y técnicos aeroportuarios. Pedimos al gobierno actual que nos deje interactuar en las mesas de trabajo, que nos deje trabajar para que el aeropuerto de Manta y todo lo que sea para el beneficio de Manaví sea con gente manavita. Esperan que el nuevo proceso de delegación sea internacional y abierto para que otras empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. Que con seguridad llegarán mucho mejor que la que teníamos. El ganador va a ser la ciudad, va a ser la región. Con fecha 5 de julio, la DAC declaró desierto el proceso de delegación directa del aeropuerto de Manta con la compañía pública coreana CAC, cuyas negociaciones con el Ecuador iniciaron en el 2017.